...y el cargado de señales de C.R.A. para dejar rota al cáncer de Aborca. Ya. Buenas tardes, yo soy el marido Daniel Faúndez, perteneciente al Buque Escuela Ameralda, y el nudo que voy a presentar es el balso americano. Es un nudo que se utiliza para una persona poder colgarse, ya sea al costado o para poder subirse por los palos, como se hacía antiguamente antes de que existiera el arnés o antes de que se utilizaran los arnés a bordo de las embarcaciones. El nudo tiene esta forma, y si lo vemos al revés, es aquí donde se insertan los pies de una persona, y la persona queda literalmente colgando. Muy bien. Sirimiri, dale las gracias aquí al gurumete Faúndez. Y ahora el marino Meyap, te explicas por favor, alto, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, soy el marinero Meyap, perteneciente al Buque Escuela Ameralda, mi segundo año de marinero, y ahora les voy a presentar el nudo de ar de guía por seno. Bueno, este nudo se ocupa para hacer una gaza a la espía, en caso de que se corte o haya que atracar. Ahí queda la gaza, el nudo queda así, queda la gaza, y esta gaza es la que se coloca en la vita para hacer firma al buque. Muy bien. Siguiente, Ocampo, Ocampo, más tercita por favor. Ahí sí. Ahí ya sí, sí. Preséntate por favor. Buenas tardes, soy el marinero I Ocampo, perteneciente al Buque Escuela Ameralda, y yo voy a hacer el nudo, el ar de guía doble, que cumple las mismas funciones. ¡Gracias!